¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Suscríbete! 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 Bueno, entonces a la bulla, a la bulla, que se escuche Y ese aplauso muy bonito para todos ustedes Eso es, muy buenas noches, como están todos, como me les va Bien, gracias Como están compañeros, un aplauso bien fuerte para él Que le damos a mis cumpleaños Y amigos de Maldita, que cumplan muchísimos años más Y esta serenada por parte de sus dos mamás Así que pasen por favor a dos mamás de él, besito, un abrazo, pasen Y que lo sigas cumpliendo, hasta el mío que se ir Y que lo sigas cumpliendo hasta el mío que se ir Hoy que están sufriendo años, que Dios te regale Y como dice, que Dios te bendiga Y que cumplan muchos años Hoy que están sufriendo años, que Dios te regale Y que Dios te bendiga Y que Dios te bendiga Deseamos todos en esta reunión a todos Que de forma feliz, muy feliz Y tengamos todos en esta reunión Tus amistades llegaremos a mí A un buen día sale a la felicidad de la bendición de papá Felicidad de papá Felicidad de papá Felicidad de papá Mil felicitaciones Te cumplas mucho, se va Seguirá de gente aquí A mí me cuida más tarde Porque el que me cuida Todo el que me cuida Felicidad de papá Felicidad de papá Felicidad de papá El aplauso muy bonito para él Sí, señores Sé que tendrán Que a llorar todos Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y al fin tendrás que llorar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre Lo que quiero No hay que parar en la ley No tengo trono ni venida Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre Pero sigo siempre El rey La playa está ahí ¿Será que lo contratamos? ¿Será que lo contratamos? Sí Ella por favor Una piedra Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar todos Rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Yo hago siempre Lo que quiero Lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni cuenta Ni nadie que me comprenda Pero sigo siempre El rey El aplauso para él Fuerte ese aplauso ¿Será que lo contratamos? Yo no sigo pensando ¿Lo contratamos? Va Apagué la luz Porque iba a ser luz esta nochecita En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Todos cantamos En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad ¡Viva la alegría! ¡Joder! ¡Démole un abrazo, que vivesérie! ¡Démole un abrazo! ¡O demais que la noche sea para ti! ¡Para nosotros de él! Pero casi nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar ese cuerpo de ellas a ver Es lo que nos pasa en mi cama, y ese cuarto grito para encontrar que no se suena Ya prenda la luz, ya queremos luz, ya queremos ver Ya prenda la luz, ya estamos feliz con tu Venezuela, hoy en el reclamo de vidas Quiero ser que nos formamos una casa con las noches fritas Te muevo un abrazo feliz, te muevo un abrazo formal Que la noche sea para ti, para nosotros y de amor, si nadie quiere beber Para que nadie quiere beber, casi nadie quiere tomar ese cuerpo de ellas a ver Es lo que nos pasa en mi cama Realmente ese bonito y fuerte aplauso para el cumpleañero que se escuche Bueno y seguimos con bonitas canciones para ti Es lo que dice Bueno, pero va a haber una boya bien fuerte para el cumpleañero ¿Dónde está la duda? Eso es lo que dice la nada lector Yo soy un mundo Tiempo por el mundo Leroyando amor Yo soy un mujeriego Muy muy sincero Con el corazón Me gusta la fara Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la fara A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Bueno y con el tercer aplauso para Víctor Real Yo nunca he sido un salto Más tampoco un diablo Yo soy como soy Y yo no recorro a nadie Pero nunca vi a nadie Yo soy el que soy Y yo no recorrido Me gusta la vida Me encanta el amor Y soy aventurero Y yo no recorrido Con el corazón A mí me gustan las palabras Y yo no recorrido A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las palabras A mí me gustan las mujeres Escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y darle gusto a mis placeres El abrazo Bueno, seguimos o paramos ¿Qué dice el compañero? De verdad 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 Eh Esa canción Con muchísimo cariño Pregunta al papito ¿Está? Pero papá Su macete de decirte Un abrazo ahí Al hijo Se le pico Eso Se le creció el muchacho Acuérdese cuando lo cogía Chancleta Si pasaba o no pasaba Todo bien Bueno Él quiere dedicarle Esta bonita canción Con muchísimo cariño Para que la escuche bien Y eso que dice muchachos Va Es que no ha comido De verdad De verdad De verdad De verdad Y por la vida Hijo De mi corazón Me están Besando los años Mi corazón se carizó, tal vez se acerque el muerto y ahora te decíte adiós. Cuando extrañes el padre, quieres ser fulcores, si quisieras abrazarlo, podremos darle tu amor. Los besos que des a tu hijo, allí a los recibo por ti. Si un día recuerdas al viejo que se brujó por ti, si le quisieras un beso y ya no me encuentre aquí. A tu madre y de uno de tantos que yo leí. Debería darme otro, ser feliz y un aplauso. Vino un montón de caminas que no desvaya conmigo. No puede seguir mis pasos donde firme cambie y evitar tomar con piedras con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, tiene tus mejillas de sol. El que a veces te abrazaba y a veces te regañó. Recuerda que es nuestro padre, el hombre que más te abrazó. Ese aplauso es muy bonito para ellas y señores. Y eso, de parte de toda su familia, eso es. Y eso, de parte de toda su familia, eso es. Y eso, de parte de toda su familia, eso es tu cariño. Recuerdo que juntas pasamos los ríos a vernos Y tú lo cambiaste por puertas que fueran los tiempos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Y tú lo cambiaste por puertas abiertas No necesito ni decir todo esto que te digo Que me mando a la gente a ti Que eres tu amigo, mi amigo No necesito ni decir todo esto que te digo No necesito ni decir todo esto que te digo también fuerte y vamos con eso muy bonito para todos ustedes, un momento te vas a poner de pie, por favor, eso es, y va a bailar con nosotros, y si, yo voy, si quiera desde ahí, si quiere papá también voy a bailar, si quiere su pasión aprovecha la conferencia, bueno, buenas a Matías, igual que los favoritos, de todos estos ganadores, la mano, 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 tiene que hacer lo mismo que nosotros, si quiere puede correr una silla un poco para atrás, eso es, eso, arrasa, más patrocito para que todo le pueda dar apoyo, ya prendió la moto, ya prendió la mano, lezo, tira bala, pan, 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 y así estoy celebrando, que mi abuelito, no me lo ponga ahhh ahhh se los ¡A un saludo! ¡A un saludo! ¡A un saludo! ¡Señores! Y ese fuerte y bonito aplauso para los muchachos que se escuchan. Bueno, la verdad, les estoy mucho cariño para ti. Esperamos hayan disfrutado la serenata tanto como nosotros. Y no podemos despedirnos sin una última canción. ¿Una canción que quieras escuchar? O de pronto que le quieran dedicar. La mamita, el lobito. De música popular, de pronto para la familia, también tenemos. ¿Alguna canción que quieras escuchar? Beso. Siete mares. Siete mares. ¿Siete mares? Señala de la... Bueno, la mayor de los arlandes. Bueno, de verdad que venimos de celebración en celebración. Mi viejo, mi hermanito. De verdad, felicitaciones. Llegaste a los 40. Y sigue siendo ese niño para mis padres. El amor de su hermana Marta. La hermana, la mamá, la amiga. Y de verdad lo quito. Así feliemos. Lo mejor que tenemos es la familia. En cada palabra y en cada momento. Estamos todos para ti y tú para nosotros. Como los muchachos. Uno para todos y todos para uno. Te queremos mucho. Gracias, gracias, gracias. Bravo. Si es por segundo, ¿no? No sé. Gracias. Bueno, la verdad es que esa canción no es muy usual que la pida. No es muy usual, pero vamos a tratar de darles gusto. Listo. Así que vamos a despedirnos con el Siete Mares. Listo. 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 Te tengo, no, pli. Déjame, arma mi, eh. Claro, que... ¡Va! 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 José, ¿qué le encantará hacer el pato de Leopoldo para conquistar? ¡Va! 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 Porque ando de puerto inverno, llevando contigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, no dejaré fue mi destino Esa llita marirera, compañera de nosotros, de noticias de esa hora, de esas que me traen tan lujo Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco O las altas son las grandes, y me arrastran y me alejan, cuando quemo sin tantito, que deseo un ratito quietas Ni siquiera cuatro noches, si es que inventí mis tristezas Me dicen en siete bares, volcando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, no dejaré fue mi destino Y ese aplauso, bien lindo, hola señor, muchísimas gracias por la invitación Que Dios nos bendiga, que la sigan pasando muy bien, y hasta la próxima vez Tengo la próxima oportunidad, muchas gracias y chao Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia, para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Para que te invita a disfrutar ¡Gracias!